La actualización 1.10.1 es una que los jugadores sin dudas recordarán. Varias funciones nuevas y muchas otras implementaciones esperan a los jugadores con este parche. Un nuevo sistema de misiones de clan Tour del Deber, mejoras al sistema de comunicación en batalla, cambios a las misiones diarias, correcciones de equilibrio y modo encuentro en varios mapas, revisiones a las características de varios tanques medianos y una nueva forma de mostrar quiénes son en el campo de batalla. Todos recibimos las chapas de identificación durante el Festival de Blindados de 2019. En ese entonces, solo eran parte del festival y no mucho más. Pero ahora, las chapas de identificación volvieron permanentemente. Serán sus tarjetas personales en World of Tanks. Las chapas de identificación tienen tres elementos, nombre de clan y de jugador, fondo de la chapa y el elemento más importante, el grabado. El grabado muestra algo que los enorgullece. Hay tres tipos de grabados. Dedicación, logros acumulativos, habilidad, su clasificación en el Salón de la Fama y triunfo, una hazaña épica en una batalla específica. Los oponentes que ustedes destruyan y los que los destruyen a ustedes verán su chapa de identificación. Y para garantizarse de que haya más de los primeros que de los segundos, observen estos tanques medianos renovados. La rama del E-50M siempre se posicionó como un conjunto de híbridos de tanques pesados con medianos, pero no siempre se jugó de esa forma. Ahora, los tanques medianos más pesados del juego hacen honor a su peso y tamaño impresionantes. Las torretas del E-50 y el E-50M se volvieron más duras, de manera que los tanques podrán ser más activos y agresivos. Los predecesores del E-50M recibieron cañones mejorados. El cañón de 105 milímetros del E-50 ahora tiene mayor penetración con proyectiles estándar, mientras que el cañón de 88 milímetros necesita más tiempo para recargar. Los cañones del mismo calibre del E-50 Panther 2 y Panther 8.8 ahora infligen más daño por disparo. Su colega más liviano, el Leopard PTA, demostró ser demasiado bueno tras su última mejora. Por esa razón, ajustamos un poco sus características. Ahora, el tanque tardará más en apuntar, lo que significa que tendrá que ser más cuidadoso. La rama de medianos chinos quizás sea la que más cambió. Su mejor vehículo, el 121, ahora tiene una placa glasis superior más fuerte y más puntos de vida para poder ser más agresivo en combates cercanos. Incluso hay más caballos de fuerza debajo del chasis, mientras que los proyectiles estándar tienen mayores niveles de velocidad y penetración de blindaje. Los otros tanques medianos chinos recibieron cambios similares. El T-34-1 tiene más vida y mejores características de manejo del cañón. La resistencia y el T-34-2 cambiaron al igual que sus dos cañones. El WZ-120 ahora es mucho más apto para combates cercanos. El último tanque que mejoramos es el Object 140. Era bastante bueno, pero necesitaba algunas actualizaciones. El vehículo recibió más blindaje en la placa glasis superior y un grado más al ángulo de depresión del cañón. Estas mejoras serán especialmente útiles en los mapas renovados. Cambiaron varias zonas de Erlenberg. Ahora, para el equipo de la base superior, será más fácil jugar en el centro del mapa. Berlín recibió cambios similares y agregamos una posición más para equilibrar las probabilidades de victoria de ambos equipos. En algunas zonas de cobertura, ahora se puede aprovechar mejor el blindaje. En general, el mapa se volvió más conveniente para todos los tipos de vehículos. Los cambios en la parte inferior de Westfield prepararon al mapa para batallas de encuentro sin afectar el estilo de juego del modo principal. En Erlenberg cambió la ciudad. El equipo de la base inferior ahora tiene más nichos para mantener sus posiciones. Y los diques del lado del otro equipo ahora son más bajos. Además, agregamos batallas de encuentro en Karelia, Stutzjanki, Westfield y Pilsen. El estilo de juego de esos mapas será más diverso, igual que las recompensas de las misiones diarias. Antes, las misiones se completaban rápido, casi sin uno darse cuenta, y ofrecían recompensas modestas. Ahora las misiones diarias son más imponentes, porque las recompensas son más sustanciales. Por ende, las condiciones de las misiones cambiaron. En todas las misiones conseguirán más divisas del juego, además de libros de tripulación, diseños de tripulación, y fragmentos de plano de vehículos aleatorios por completar la cuarta misión bonificada. Si completan 45 misiones premium y diarias, incluso podrán conseguir una nueva pieza de equipamiento como parte de una recompensa especial. Con este equipamiento les será más fácil completar las misiones diarias, así como también el nuevo Tour del Deber. El Tour del Deber es un sistema de misiones de clan. Los ayudará a desarrollar aún más a su clan. Además, los nuevos miembros de clan se volverán más importantes. Incluso los jugadores que no están listos para participar de las actividades más importantes del clan podrán contribuir a la causa común. Los clanes más pequeños y jóvenes estarán más interesados en reclutar miembros nuevos. Mientras más jugadores tenga el clan, más rápido avanzará en el Tour del Deber. El progreso del Tour del Deber se divide en dos partes, personal y clan. Si completan misiones personales o tareas, los jugadores de clan llenarán su barra de contribución personal. De esa manera conseguirán recompensas por las etapas completadas, sin cambiar el estilo de juego ya conocido. La barra de progreso del clan se llenará cuando los miembros completen misiones personales, así como objetivos de Tour en pelotones de compañeros de clan y durante batallas de clan. De esta manera ganarán más recompensas personales y recurso industrial que se utiliza para mejorar las fortalezas. Unirse a un clan es el primer paso para conseguir muchas recompensas, modificaciones de fortaleza y vehículos raros. Ahora pasemos a la última sección de esta actualización. Continúa el trabajo para mejorar el sistema de comunicación. Los marcadores del minimap ahora son más pequeños. Ya no serán una molestia al analizar la situación de la batalla. Los marcadores del mapa ahora se encuentran más arriba. Se los podrá identificar con más facilidad y no obstruirá la visión. Sin embargo, si los marcadores del campo de batalla siguen siendo una molestia, podrán desactivarlos en los ajustes. Seguiremos mejorando el sistema de comunicación por sus comentarios. ¡Gracias, tanquistas! Eso es todo sobre la actualización. Armen sus chapas de identificación. Dominen a sus enemigos en los tanques medianos renovados. Completen misiones personales y desarrollen su clan. ¡Buena suerte en el campo de batalla! ¡Buena suerte en el campo de batalla!